Les presentamos las noticias de hoy martes 20 de febrero En desarrollo operativos contra extorsiones en varios puntos del país El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan allanamientos contra Presuntos pandilleros y extorsionistas en Guatemala, Zacatepeque, Quiché, Izabal, Santa Rosa San Marcos y Quetzaltenango Según el Ministerio Público se trata de un operativo contra integrantes de dos pandillas Y se efectúan al menos 62 diligencias Capturan en Alta Verapaz a hombres que golpeó a su progenitora y a su hermana La Policía Nacional Civil capturó a un hombre de 44 años en la aldea Cuncajá Tucurú Alta Verapaz cuando golpeaba a su progenitora de 65 años y a su hermana de 31 años De acuerdo a la publicación de la policía, ambas mujeres fueron trasladadas a un centro asistencial En monitoreo sismológico En horas de la madrugada se registró un sismo de magnitud 4.0 Región epicentral en Océano Pacífico en costas de México Según información de Incibume, el monitoreo por parte de delegados y las coordinadoras Para la reducción de desastres indican que no se registró sensibilidad o daño Otro presunto roba furgones capturado La denuncia inmediata sigue probando su efectividad Un presunto roba furgones fue capturado en el kilómetro 41 Ruta Antigua Palín Esto gracias a la pronta denuncia realizada al teléfono 110 Y a la reacción de policía de la comisaría de Escuintla Suecia anuncia nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania El gobierno sueco presentó un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania Valorado en 7.100 millones de coronas 632 millones de euros El de mayor cuartía económica de los entregados a Kiev En los dos años de guerra con Rusia El paquete incluye carros de combate modelo 90 Barcas, municiones para artillería, sistemas de defensa aérea, lanzagranadas, material sanitario y dinero Para la compra de más material y para programas de formación militar Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!